Abrumado por las ansias de pederte Me abrazaba mi guitarra en este esperar Y el otoño le dio el marco de tristeza Diferente a estar contigo en primavera Y el otoño le dio el marco de tristeza Diferente a estar contigo en primavera Te pensaba cada instante en este tiempo En el canto, en un amor, en un regreso Anhelaba ese calor que me brindaste Encaricia en tu entrega y el mil besos Anhelaba ese calor que me brindaste Encaricia en tu entrega y el mil besos La 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 Tengo miedo, mucho miedo de perderte, de que todas tus promesas sean vanas. Ya he fumado en la penumbra de la noche, tengo miedo al nuevo sol de la mañana. Ya he fumado en la penumbra de la noche, tengo miedo al nuevo sol de la mañana. Tengo miedo del encuentro que acordamos, que al resto no sea solo una quimera. Tengo miedo de que cuando llegue el día, no te encuentres mi amor como yo quisiera. Tengo miedo de que cuando llegue el día, no te encuentres mi amor como yo quisiera. La 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 Pese a las dudas me lastiman, porque el tiempo nos somete a duras pruebas, al pensar que después de haber querido, descubrir con gran dolor que no te quieras. Al pensar que después de haber querido, descubrir con gran dolor que no te quieras. Es por eso mi amor, que no te escribo, y me opero a esta luz, ya que me quema. Presintiendo que mi espera sea truncada, y rogarle a Cristo Rey que así no sea. Presintiendo que mi espera sea truncada, y rogarle a Cristo Rey que así no sea. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias por ver el video.